Hola que tal soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y hoy señores y señores continuamos en un nuevo episodio de Neon White Episodio número 3 Y vamos ahora mismo Estuve jugando un poco, vale Fuera de cámara, sobre todo completando El primer nivel Les voy a mostrar aquí un poco Visita al archivo tal Renacimiento Conseguí todos los regalos Y también La La clasificación con esta medallita Que no recuerdo como Como se llamaba esta medalla Pero bueno La mejor medalla y todos Los regalos Encontrado Vale, si si Todos los regalos Que tenemos que hacer con estos regalos, pues tenemos que Volver un momento aquí Y como ven, cada personaje Tiene un pequeño simbolito Aquí de un regalo, vale, tenemos que entregárselo Así que vamos a ir A ello Vamos a venir aquí primero Creo yo Hablar con Neon Violet Y entregarle su regalo A ver que nos dice Da regalo Vale Vale, y esto para qué nos sirve Recompensa desbloqueada Diálogo Pasas algún tiempo con Violet Por Dios Violet, no puedo No puedes ir por ahí clavando un cuchillo en la cara de la gente Perdón, es que me he emocionado porque acabo de terminar de pulirle las uñas Aquí está Mona Bueno, yo no usaría la palabra Mona Mortal, quizás ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Cuando pienso en cosas Mona, pienso en animalitos y esas cosas Varias cosas preciosas que hacen que todo tu cuerpo se estremezca de emoción y amor ¿No se provocan todos la misma emoción? Pues no Las tripas y los gatitos me hacen sentir dos cosas muy muy diferentes Quizás les están cruzando algunos cables Por lo visto por eso A ver, ¿se lee o no? Por lo visto por eso a algunas personas les gustan los pies ¿Qué? Eh, guay Eso no tiene nada que ver con los pies, creo que debería saberlo Me considero una aficionada de todas las cosas adorables Vale, oído decirte pero la mayoría de la gente no cree que el gore sea mono Idiotas de mal gusto todos Eh, no hace falta que te enfades, no hay nada de malo en tener preferencias estéticas únicas Entonces tú creo que yo soy mona, guay ¿Qué? No sé Quiero decir Ah, Violet Sí, supongo Uff Si sigues poniéndote así de nervioso nunca tendrás una novia Jijiji ¿Qué diablo le pasa a esa chica? Bien, pues simplemente desbloqueamos un... Una conversación y ya está, ¿no? Bien Ah, vale, tal Vale, esto ya lo hicimos y ya Y le dimos el regalo O hay que darle más Ah, no, esto es otro Misión secundaria Ojo ¿Esto qué es? Shirona ¿Qué es esto? Ok, ¿lo puedo empujar? No ¿Por aquí puedo salir? ¿Esto qué es? Juego amañado Sobre el obstáculo psáquico de Violet para completar sus misiones secundarias Ok Ah, bueno, ya lo veo Ya veo de qué va Ya veo esto de qué va, señores Bien Eh... Troleada Totalmente histórica la que me acabo de pegar ahí Vale, pero no sirve para hacerlo de nuevo Vale, eso no hace falta Mira, allí tenemos algo Con mucho cuidadito Vale Vale Ok Perfecto Uf Bien Bien Cuidadito, eh, señores Estoy Hiperconcentrado ahora mismo O sea, si me vieses la cara Más que no tengo cámara, tú Vale Por aquí De momento Y lo hemos completado, ¿no? Ah, vale, tenía que pegarle Conocimiento líquido No soy concentrado de conocimiento líquido Usado para obtener conocimiento sobre un antiguo conocido Ok Esto no tiene medallas, así que está bastante bien Diálogo tal Misión secundaria Y otro Y tenemos otro regalo más para darle Vale, sí, 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 sí Dar regalo Ahora Y ahora desbloqueamos un nuevo diálogo, ¿no? ¿Pasa algún tiempo con Violet? Uf, me voy a morir del aburrimiento en este dichoso lugar Rápido, White Haz algo gracioso ¿Qué pasa? ¿Que soy tu bufón? Tengo que hacerlo yo todo aquí Mmm, ya sé Gastémosle una broma a ese creyente de allí ¿Es que quiere morir o qué? Todavía tengo un poco de la porquería de comida de esta mañana que podría tirarle No tendrá ni idea de lo que ha sido Sí, se dará cuenta No nos podemos esconder en ningún sitio No te preocupes, tengo un plan En cuanto le tire esto, miraremos hacia otro lado Y haremos como si nada Como si no ha pasado nada Ese es el peor plan que he escuchado en mi vida Seguro que... Violet Violet no Ay Toma, le he dado Mira para otro lado, rápido Te voy a matar, te voy a matar, te voy a... Eh, ¿has sido tú? Mierda, nos ha visto ¿Quién? ¿Yo? Vas a venir conmigo No, espera Yo no he hecho nada Ah, ese neón que estaba delante de nosotros Se ha llevado la culpa Ah, qué bueno Vaya, te le hemos enviado sin querer a un neón a la tumba Y tú aquí riéndote No pasa nada, ya está muerto, ¿recuerdas? Además, con esta mala suerte probablemente no habría sobrevivido mucho De todas formas Vamos, tienes que admitir que ha sido muy gracioso Sí, me imagino que ha sido bastante divertido Yupi, quédate conmigo y siempre te lo pasarás bien Eres una mala influencia, ¿lo sabías? Vale Pues bastante diálogo, la verdad ¿Salimos? ¿Será así con todos? Vamos a probar a hablar con este señor Ah, sí, sí, sí Da regalo Pues sí, cada uno tiene un diálogo diferente y tal ¿Pasa algún tiempo con Raz? Wait, me alegro de verte en el bar neón Bueno, ¿qué te cuentas? No quiero decepcionarte, pero no sé qué contarte Tengo amnesia Amnesia, ¿eh? Es la primera vez que alguien me lo dice Muy interesante ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Eh... ¿He dicho algo malo? ¿Qué va? Solo es que en todos los años dirigiendo este bar Nadie me ha pedido que hable de mí Parece un poco grosero Pero no me importa Los neónes siempre tienen cosas tan interesantes que decir Supongo que podría llamarme Una especie de fanático ¿Un fanático? Por eso abrí este bar Quería ayudar a todos los neónes que estaban sufriendo aquí Hay una brecha cultural bastante grande entre los mortales y los ángeles Así que no se me daba muy bien al principio Pero a lo largo de los años he conocido a neón de todas partes Y me ha enseñado mucho sobre sus intereses y filosofías Me gusta pensar que cuanto más aprendo, más útil me vuelvo Eso es bastante noble de tu parte No como esos dichosos creyentes Percibe una cierta hostilidad A mí me vas a contar ¿Qué quieres decir? ¿Ya los has visto? Son un montón de imbéciles santurones que no hablan de sus sermones ¿Y cómo te vas a sentir eso? ¿Es esa una respuesta enlatada? ¿Es esta la culminación de tus años de experiencia hablando con los neónes? Una pregunta como esa Me va a sentir muy mal Pues yo creo señores que esto de los regalos lo vamos a dejar prácticamente para el final creo yo del juego Lo seguiré consiguiendo y tal y rejugando nuevamente los niveles Pero es que si me pongo a hacer y a entregarle cada regalito no vamos a terminar nunca Vamos a venir a la puerta del cielo Y vamos a ir señores Al nivel número 3 Capítulo número 3 Más que nada señores porque hay muchísimo texto y yo creo que Para las partes finales mejor simplemente nos centramos en un personaje y lo vamos viendo y tal Mikey must have thought I was a real tryhard or something I don't know why else he would have assigned me here Yeah Weird Weird What the heck Mikey I thought I was special Hmm Where's Bozo? Oh you mean yellow? Dunno actually Haven't seen him around today Really? Yay! Finally I get white all to myself What is it with you two anyway Ex-lovers Ew! No! White! How could you even say something so gross to me? Sorry, sorry, sorry Attention is palpable is all You really don't remember anything, huh? Uh Back when we were alive, yellow did some messed up stuff He got tangled up with some shady characters and long story short, he gambled with our lives for some extra dough No, it was you who stepped in and stomped him, White If you hadn't I don't even want to think about what would have happened Are we talking about the same yellow? Because the one I'm thinking about can't even tie his own shoes That silly little himbo persona It's up front But the guy saved me Sort of Look I don't know his true intentions But It'd be naive To assume a Machiavellian guy like that Wouldn't try taking advantage of the gaps in your memory Just Be careful Okay? I'd give my left nut to go back and do it all over again Even all the weird stuff at the end I don't blame you for any of it, you know Vale, gracias A ver que todo es muy bonito y tal Pero, ¿esto qué hacía? Ah, vale Eh, ¿qué es esto? What? ¿Es un demonio y tal? Sí parece, ¿no? Además nos mata de un golpe Uf, hay que tener cuidado aquí, eh Señores Hay que tener bastante cuidadito aquí A ver, vamos a intentar Hacer lo que yo intentaba Vale, fuera este Vale, ¿y cómo salimos ahora? Me acabo de chocar con algo Increíble No, me estaba cayendo por un lugar Cuatro, aliada A ver, nos vamos a concentrar Porque estoy Estoy troleando, señores Esto por aquí Esto fuera Hay un poco X de eso, la verdad Vale Esto por aquí Otro muerto ¿Y esto? ¿Para qué es eso? Roleada Vale, vamos por aquí Bien Hemos llegado Medallita de plata Vamos a resetear Repetimos el nivel 35 segundos, señores Vale, creo que lo puedo hacer más rápido No pasa nada, no pasa nada Creo que lo puedo hacer Bastante Más rápido Bien Ok Perfecto Otro más por aquí Saltamos Lo hemos hecho Y además, mira La La medalla está completa Increíble No está mal No está mal No está mal Vale, siguiente Next level Next level A ver si podemos Completarlo todo En el En el episodio de hoy ¿Esto qué es? Esta carta de alma Dispara como una metralleta Pisotea el suelo Para crear una gran explosión Que destruye a la mayoría De los demonios Y objetos rompibles Vale Ok Eh Troleada esta Por aquí Vale Estamos bien Estamos bien Supongo Ok Otra más ¿Por dónde? Perfecto Completado Ah Medalla de plata 27 segundos Vale Creo que lo podemos hacer mejor Tenemos que Spear runear esto Por aquí Esto por aquí Creo que ni me hace falta Agarrar Una de ahí en medio Vale Por aquí Perfecto Fuera Bien Vale Medallita de oro No está mal Luego ya todo lo que haya conseguido yo De medalla de oro Pues Los iré Rejugando ¿Vale? Jugar al siguiente nivel Lo que me interesa hacer en los videos Es simplemente Avanzar En la historia Ok Por aquí Por aquí No sé si tenía que A ver yo eso Bien No sé si eso fue lo mejor La verdad Supongo que sí Eh ¿Por dónde? Por aquí Vale Aquí hemos llegado Ah Medalla de plata Repetir 27 segundos ¿En qué demoré? Ok Vamos Por aquí Por aquí Bien Por aquí Bajamos Bien Y hemos llegado Lo hemos hecho Nivel 75 Nivel 75 Ya señores Jugar al siguiente nivel Un par de niveles también Por ir completando En el mejor tiempo Y consiguiendo La mejor medalla Así que por eso Es que tengo Tanto nivel Vale Esto por aquí Esto aquí Bien Tentamos Cuidadito Tentamos Rushearlo Lo más rápido Que podamos Perfecto Medallita de oro La primera Bien Nivel 74 Siguiente Siguiente level Vale Vamos ya por la mitad No está Nada mal Vale Esto por aquí Esto aquí ¿A dónde tengo que ir? Aquí abajo Vale Bien 22 Tengo que hacer 20 segundos Vale Vamos Por aquí Perfecto Vale Ahora sí Bastante mejor Por aquí Venimos Bien 17 No está mal No está Nada mal Siguiente Nivel número 6 Señores Aquí por lo general Que siempre hay diálogo Ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Es este juego Señores Goti Good work Taking out Those demons Hard to believe Just yesterday You couldn't Even work a gun Oh Gracias White I owe It all To You Well And Neon Orange Neon Orange The guy I ran With Last Mission He taught Me Lots Of Cool Stuff Even A couple Secrets Of Heaven You say Yep Too bad He's dead Now Mulled By a demon On day One Like Some kind Of Noob Damn That sucks Tell me More about These secrets Though I can't Stop Thinking About it White Hot Flesh Ripped From Bone Blood Painting The landscape A Magnificent Crimson Uh-huh Violet What the Red Sorry I just Couldn't Help Myself You Look Like Such Easy Prey Down There What Are You Stalking Me Now Didn't Realize I Was So Irresistible To You Wait Is That Violet Huh No Way You Must Be Mistaken I'm Die Lit What You Can't Fool Me I'd Recognize Those Cute Little Cheeks Anywhere Hey Watch For Your Touching You're So Soft Just Like A Bunny Get Off Me Banshee Woman White Help Me Out Here Uh Uh Hey Red You Wanna Neg Me Some More Okay White How's This If Your Recklessness Gets Violet Killed I'll Shoot You For Real Not Really A Neg But Okay Fair Oh my God Red Stop What Are You My Mom I Always Thought Myself The Cool Elder Sister Type You Know The Kind That Helps You Open In your First IRA What The Heck Are You Going On About I Not A Child You Know I Can Open Up My Own Damn IPA I I This Is Bonda I Oops Almost got hit that time I I Espera, voy a salir. Por aquí, perfecto. 19. Bien, bien, bien. Había llegado instantáneamente al punto, loco. Vale, siguiente nivel. Nivel 6, ¿no? 2, 4, 6... No, nivel 7. Vale, a ver. Por ahí podemos hacer esto, troleada. Vale, por aquí. Bien. Un poco raro este nivel. La verdad. ¡No! Ahora sí. Ahora sí. Bien. Saltamos por aquí. Troleada esta, señores. Teníamos que haber llegado con otro objeto aquí. Vale, ¿para dónde? ¿Para dónde? Aquí. Perdidísimo en este nivel. No, totalmente perdido estaba. Vale. A ver si podemos hacerlo mejor ahora. A ver si podemos hacerlo mejor ahora. Parece un poco raro eso sí. Ok. Bien. Saltamos aquí. Perfecto. Vamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Bien. Ahora sí. Y... Bajamos aquí. 45. Bueno. Medalla de oro. No está mal. Pero este nivel raro, eh. 5 segundos por encima. Vale, nivel 8. Vámonos. Roleada. Aquí. Perfecto. Bajamos aquí. Por aquí. Bien. Por aquí. Vale, de momento. Lo estamos haciendo. Increíble. ¡No! Tenía que hablar, ¿no, señores? La típica. Bien. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ok. Ok. No. No. Lo hago mal. Porque. Debería. No. 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 No sé muy bien cómo hacer... Cómo hacer ese, la verdad. Por aquí. Por aquí. Y ahora troleo en esta, loco. Bien. Vamos. Perfecto. Aquí. Aquí. Bien. Por aquí. Vale. Y está como el agua, exactamente. Así. Ay, no le pegué al... Al barril, loco. Vamos. ¿Por qué no saltó? Mal, otra vez. Bueno, primer nivel, señores, que se me complica tanto. Vamos por aquí. Perfecto. Aquí. Esto aquí. 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 Vale. Bien. Ahora sí. Medallita de oro. Bueno, a la primera. No está mal. Al menos tenemos que repetirlo. ¿Cuánto lo tengo que hacer? 25. Es posible, es posible. Siguiente level. Nivel... 9. Allá que vamos. Montaña. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. 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 Roleada. Vale, espérate. Tengo que hacerlo. Ahora esto aquí. Aquí. Bien. Para abajo. Bajamos nosotros por aquí. Bien. 25 segundos. ¿No está mal? También te digo, no me estaba enterando de prácticamente nada. De lo que había ahí. Aquí. Uf. Pues solo a... 8 décimas del toco. A punto, eh. A puntísimo de... Completarlo. Espérate. Increíble. La fallo. Aquí. Ahora sí. Esto por aquí. 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 Perfecto. 30. Medallita. Medallita de oro. Bien, bien. 24. Cuidado. Ahí está el último nivel. Completar misión. No. 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 La la la. La la la. Es suficiente de ti. No. 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 Muido. Es llamados. Oh, pensé que era un poco divertido. Un divertido no es el tipo de cosas que me ayudará a ganar. Bueno, Orang me dijo sobre este lugar en el cielo llamado la antigua ciudad. Es donde el helado mecánico de Green fue construido. Él pensó que un lugar como ese probablemente tiene algunos poderosos artículos de la hermosa que le hacen mucho más fácil. Hmm, eso en realidad parece bastante promiscuoso. Bueno, si quieres ir, mejor te acerques. No sería sorprendido si hubiera otros neons planeando una expedición allí mientras hablamos. Gracias, Violet. Significa mucho que te compartieras los secretos de los muertos conmigo. Quiero que te prometas algo, pero... Sí, sí, prometo que no te olvides cuando soy el número uno. Estoy serio, White. Swear en tu vida. Ok, ok, yo swear. ¿Qué es eso? Si ves a Yellow Bear, tienes que matar a él. Ok, pero ¿qué? No le dices la oportunidad de matarte primero. No es malo para un hombre muerto. Cuidado. Misión completada. Misión completada. Parece que los creyentes están tarde a su propia sermón. No es malo para estar conmigo 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 conmigo. ¿Ves aquí? ¿Ves aquí a veces? Wow. Solo una de mis pequeñas chicas. Los muertos tienen un gran sentido de humor. Es un... No es malo para estar conmigo 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 conmigo. De acuerdo. No es malo para estar conmigo 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 conmigo. ...completamente descalado. Es más como que te encuentras en el instante, y luego te enfocas como un pecho. Excepto que estoy demasiado rápido. Me encuentro su espalda en mis manos, pongo sus piernas de abajo, él cae, lleno mi katana y... ¿Estás haciendo una cosa de D&D ahora mismo? ¿Estás haciendo una cosa de D&D para mí? ¿Qué? No, yo... No voy a discutir con ti en este blanco. Si luchas con el verde, te verás absolutamente... No, apologies, Néons. Nosotros estábamos en una taza de foie gras. Solo una de las muchas plazas que podrías obtener, si maximizas la productividad y eliminas más demonios. ¿Por qué está tan obsesada? Ella ha estado tan cagyado toda la vez. Ella no puede seriadamente esperar que me agrede sus señales ahora. Ahora, voy a ir, a ver si ella le gusta o no. Episodio 4. La ciudad vieja. Ocho días hasta el juicio. Vale señores, aquí vamos a despedir el episodio de hoy. El próximo día continuaremos con más Neon White. Iré completando los niveles y consiguiendo los regalos para ya, pues, cuando estemos cerca, al final hayamos conseguido todos los regalos disponibles. Se los entregaremos a los personajes correspondientes y luego ya veremos qué tal. Así que nada, aquí me despido. Recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirte, todas las cosas que les hacería un montón, como siempre. Y nos veremos el próximo día con más Neon White. Un saludo, que estén muy bien. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo.